¿De quién se lian todas esas cosas? De... ¡Ah, te lo agachó! ¡Pack up! 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 El busco de las entradas al parque natural del... ...parque Neusa. Para que cuando quieran venir, las pueden consultar en mi canal. ¡Canvin, esperas al último! O sea, conserva al grupo, ¿no? ¡Usted, mira, que ya no dejaron! ¡Muévalo, papito! Bueno, vamos. ¿Qué se siente? Mal. Dolor. ¿Por qué? ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo eso? ¿Cómo se hizo eso? Frena, frena. Cuéntanos, ¿cómo fue esa caída? Vino a frenar cuando ya iba en el pique. Pero frene, frene siempre. Siempre frene. Ahora sí, cuéntanos, ¿por qué te tiraste la camineta? No sé. Creía que era rápido y curioso. ¿Qué falta por chaqueta? Hola. Adiós. ¡Temo! ¿Por qué madrugó a acostarse? Son las 10 de la mañana apenas. Hola, hola. No más. Sila, sila porque van a almorzar y no tienen ropa. Hola. Camilo. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Ahí voy. Ajá. Ahí va Canero, a los que van a ir misteriores. No se me acoso. No, 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 no. Ay, qué me voy. No, 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 no. No le toco a acoso. No le toco a acoso. No le toco a acoso. Bueno, este desayuno está como crudo, por fin el almuerzo, por fin me caí, pero bien feo, ese es perro molido. ¿Tú te disfrutas? ¿En serio? ¡Yo! ¡Todos levanten la mano! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! por los hamburguesas, y que estoy muy feliz porque vamos a pasar estos días aquí y vamos a hacerle una fogata. Es mejor que estarla ya no es porque es mi conflicto. Camilo, pues chévere pasarla bien con los amigos, divertirse, no simplemente la tecnología, los computadores, los celulares, todos los materiales que nos también salen a un paseo, a tomar aire puro, a sentir la diversión que nos cuesta. Los diferentes muñecos que hay, pero acá ustedes se han dado cuenta y han hecho cosas diferentes, han salido aquí al lago a meterse, han montado ciclas, han corrido, han armado carpas, han hecho muchas cosas, nos hemos ensuciado. ¿Ven que puede aprovecharse? ¿Ven? Entonces, ¿eso qué forma? Una unión entre ustedes. ¿Qué esperamos nosotros? Hermano Gabriel, Ana Esteban, yo. ¿Qué esperamos? Como de pronto no estábamos aquí con ustedes mucho tiempo, pero por lo menos... ¡Duro! ¡Ay, mi humo te cagaste! ¡Listo! ¡Ahora fue una vuelta! ¿A cómo la vuelta? ¿Si dan la vuelta? ¿A cómo la cobran? Si, si, si dan la vuelta, ¿a cómo la cobran? ¡Ah, ok! Bueno, gracias, nos vemos. ¡Ven ya! Esa vaina con más de deulas. ¿Viene? ¿Viene? Eso, vayas a entrar para arriba. Venga, venga, que se me tome aquí con la cuchara esa. ¿Está sucia? ¡Oh! Es para que el chocolate es lindo. ¿Qué? Vamos? ¿Vamos acá a calentar un poquito el pan? Vamos acá a calentar un poquito el pan. Vamos a calentar un poquito el pan. Vamos. Hombre, ¿es un puerto para una foto? Edwin, ¿cómo estuvo el viaje? ¿Cómo estuvo bueno? Si no, que un poquito lejos, ¿no? De la entrada acá, ¿no? No, ya son mi carretero. Que los cuesta feliz, que los vuelva a cumplir. Que los siga cumpliendo hasta el año de fin. ¡Bravo! ¡Buenos huevos con la conmata! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Felicitaciones! ¡No, otra vez no! ¡No, otra vez no! Lástima que ya no comimos los huevos. Baños Edwin Garzón Primer Consejero del Obisbado Nos acompaña en el día de hoy Alex Consejero Primer Consejero Gabriel Romero Segundo Consejero El hermano Esteban Novoa A quien reconocemos Igualmente le damos la bienvenida Y a cada uno de ustedes Entonces para iniciar esta reunión ¿Quién la lleva? ¿Quién la lleva? Ya estamos que agarran más fácil ¿Quién la lleva? ¿Quién la lleva? Dios mío Santo mío ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y Jacob siempre le corriendo para ver! ¡Ay! ¡Ya un kilómetro adelante Jacob! ¡Ya! 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 ¡Ahí va! Finalmente ya terminamos el campamento. Recogimos ya las carpas, la basura. Todo lo botamos allá en esta caneca. Y Moisés. ¿Cómo te sentiste en este campamento? Mucho frío. Chévere. Pasarla acá es muy relajante. Se olvida de todo. Qué bueno, chévere. ¿Y Jacob? Bien. Divertido. Con un poco de frío. Ah bueno, muy bien. Entonces ahí nos pedimos con esta vista del embalse del Neusa. Y ahora nos ponemos a partir. Bueno, en este momento vamos ya de vuelta saliendo del parque natural del embalse del Neusa. Aquí los muchachos van todos como pueden ver agarrados en la barra lateral. Y los de allá también. ¡Hola! Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Y atrás nos viene siguiendo, bueno no se vio el carro, pero nos viene siguiendo Edwin con John y los demás. ¡Fuera! 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 ¿Sí? ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Fuera! ¡¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, llevamos de bajada en la bicicleta. y se nos pinchó, se me pinchó la llanta trasera como se puede ver está por el suelo prácticamente ya nos está esperando abajo esperamos a ver si podemos despincharla si no la montamos en la camioneta